¿Sabías que Hookaze.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookaze.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. AMD ha confirmado que su próxima generación de tarjetas gráficas basadas en la arquitectura RDNA 4 no estará enfocada en el segmento de entusiastas, es decir, las GPU de gama más alta. En una entrevista, Hak Yun, líder del grupo de negocios de computación y gráficos de AMD, explicó que la compañía planea centrarse en el mercado de gama media, buscando competir directamente con NVIDIA en los sectores más accesibles y de uso común para los jugadores. Al ser preguntado sobre el futuro de AMD, Yun respondió lo siguiente. Mi prioridad número uno en este momento es construir escala para llegar más rápido al 40 o 50% del mercado. Quiero conseguir el 80% del mercado total. No quiero que AMD tenga gráficas de alta gama que solo puedan comprar las personas con grandes billeteras. En su lugar, queremos que nuestras gráficas de gama media lleguen a millones de usuarios. Esto es crucial porque los desarrolladores de videojuegos prestan más atención a las plataformas que tienen una mayor base de usuarios, con una mayor participación. Los desarrolladores estarán más dispuestos a optimizar sus juegos para nuestras tarjetas gráficas. Vamos a tener productos fantásticos. En verdad fantásticos. Pero probaremos esta estrategia de ser el rey de la colina en el mercado de la gama media de GPUs. Para que se entienda mejor, AMD en lugar de enfocarse solo en el 10% del mercado que representan aquellos productos más caros, o sea las gráficas de alta gama, AMD quiere centrarse en captar la atención del 80% de los usuarios, ofreciendo gráficas a precios accesibles, pero a la vez gráficas de alto rendimiento para esos jugadores. AMD tuvo éxito con su serie RDNA2 gracias al auge de la criptominería, que requerían de tarjetas de alto rendimiento. Pero eso ya pasó, y la demanda por este tipo de gráficas ha caído. La decisión de no lanzar una tarjeta gráfica de alta gama para que sea su book insignia, está también relacionado con los altos costos de producción y la limitada demanda por este tipo de productos. Un claro ejemplo es la serie RDNA3, con la RX 7900 XTX, que no logró superar en ventas a la RTX 4080 y 4090 de NVIDIA. Por lo tanto AMD ha decidido enfocarse en mejorar el rendimiento de sus gráficas en áreas más demandadas, como la eficiencia y el trazado de rayos, pero a un precio más accesible para la gran mayoría de los usuarios. Con esta estrategia la compañía espera captar una mayor parte del mercado de GPU y ganarle terreno a NVIDIA. Creo que la estrategia de AMD es bastante acertada, esto les permitirá llegar a más jugadores, quienes en su mayoría buscamos una gráfica con buen rendimiento sin tener que gastar una fortuna. Aunque las gráficas de alta gama son impresionantes, muchos usuarios no la necesitan, ni tampoco las pueden comprar por su elevado precio. Parece que AMD tiene una oportunidad interesante para despuntar frente a NVIDIA en la próxima generación de gráficas. Long Song es una compañía china que se dedica a la fabricación de chips y ha hecho afirmaciones contundentes sobre su nuevo hardware en una reciente presentación para inversores. Long Song está trabajando en una nueva GPU, la 9A2000, y promete que tendrá un rendimiento comparable al de la RTX 2080 de NVIDIA. La empresa Long Song surgió como parte de un esfuerzo estatal chino para desarrollar tecnología local, específicamente diseñar procesadores. Hasta ahora se habían enfocado principalmente en los procesadores, y su chip 3A6000, lanzado a finales del 2023, coincide en rendimiento con las arquitecturas Zen 3 de AMD y Tiger Lake de Intel. Pero ahora, con esta nueva línea de GPUs, la compañía está ampliando sus horizontes hacia el mercado gráfico, lo que supone un cambio importante en su estrategia. La GPU 9A2000 que han presentado, promete ser hasta 10 veces más potente que su predecesora, que estaba más enfocada en tareas simples y sistemas de bajo costo. A pesar de la potencia prometida, hay algunos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, mientras que la RTX 2080 es totalmente compatible con DirectX 12, la nueva GPU de Long Song tal vez pueda ser compatible con esta API, pero no promete nada por el momento. Esto podría limitar su rendimiento en videojuegos, aunque han asegurado que es capaz de ejecutar juegos populares como Blood Meat Wukong, gracias a su soporte con DirectX 11. Pero no solo están trabajando en mejorar sus GPUs, Long Song también está desarrollando una nueva CPU, la 3B6600, que prometen tendrá un rendimiento líder a nivel mundial. Si bien su lanzamiento está previsto para 2025, esta CPU podría ser un competidor serio para los procesadores más grandes del mercado. Aún así, la empresa tiene que demostrar que puede mantener estas promesas, especialmente fuera de China, donde aún no han logrado una presencia significativa. Long Song está intentando hacerse un hueco en un mercado muy competitivo. Al principio pensé que estas compañías de chips financiadas por el gobierno chino, enfocarían sus productos al mercado de la inteligencia artificial. Aunque estas empresas prometían una gráfica para el mercado de videojuegos, solo se quedaba en eso, promesas. Pero en los últimos 4 años la popularidad de los videojuegos en China ha aumentado más que otros años, y muchos usuarios tienen a la PC como su plataforma ideal para juegos. Nvidia y AMD se están llenando los bolsillos de dinero vendiendo sus gráficas en el mercado chino, incluso sacando ediciones especiales para China. Existe la mínima posibilidad de que compañías como Long Song deseen tener una tajada de su propio mercado de usuarios de PC, pero sin descuidar el mercado de la inteligencia artificial. Por más mínima que sea esa posibilidad, ya necesitamos un cuarto competidor en el mercado de gráficas. Nvidia, AMD e Intel son los únicos competidores en el mercado de gráficas para consumo, y en serio que necesitamos más competencia para nivelar los precios en el mercado de las gráficas. Increíblemente la empresa BioStar ha lanzado una nueva gráfica, aunque el término nueva es un poco engañoso. Se trata de la AMD RX 580 en una versión blanca, una tarjeta gráfica que se lanzó originalmente en 2018. Pensé que había un error con esta noticia y fui a la página de BioStar a verificarlo, y sí, ahí estaba la RX 580 a la venta en su página web. La pregunta aquí es, ¿por qué volvieron a fabricar una gráfica del 2018? ¿Y vale la pena comprarla hoy en 2024? Esto no se ha confirmado ni es la verdad absoluta, pero sospecho de que BioStar compró una montaña de gráficas minadas o dañadas a precios de descuento. Reutilizaron el chip gráfico y demás componentes que todavía funcionaban, y las trasplantaron a una tarjeta madre o PCB nueva bajo su propia marca. En sí es una gráfica totalmente reacondicionada, muy similar a lo que hacen varios fabricantes o revendedores en AliExpress, solo que con el renombre que tiene BioStar lo hace ver como un lanzamiento más oficial. Otro detalle a mencionar es que esta es la versión SP, que fue una edición recortada de la RX 580 lanzada para el mercado de China. Su rendimiento es algo menor que una RX 580 real y un poco mayor que la RX 570. La RX 580 fue una excelente opción económica hace unos años, cuando ofrecía un rendimiento decente por un precio económico, sobre todo en el mercado de segunda mano. A día de hoy, por un precio alcanzable, ya podemos encontrar modelos más potentes que la RX 580. Si tienes un presupuesto muy, pero que muy ajustado, valdría la pena optar por este modelo. Pero aún no se ha anunciado el precio de esta tarjeta. Viendo otras RX 580 reacondicionadas, suelen venderse por menos de 100 dólares. Y si BioStar vende esta gráfica a ese precio o menos, sí que valdría la pena. Ya que me fío más de una gráfica reacondicionada por un fabricante que tiene más renombre y reputación que fabricantes o revendedores chinos que aparecieron apenas hace unos años. No es la primera vez que BioStar revive una tarjeta gráfica antigua. En 2022, cuando había una escasez global de chips, relanzaron la RX 550. Otra tarjeta que ya tenía 5 años de haber sido lanzado en ese momento. En ese entonces tenía algo más de sentido, ya que la escasez de hardware estaba en su punto más crítico. Pero hoy en día, con la normalización del mercado, es más difícil justificar el relanzamiento de este modelo. Según la base de datos de Steam Survey, al menos un 1% de los usuarios todavía la sigue utilizando. Así que supongo que aún hay un mercado para esta mítica gráfica que nos ayudó bastante en la época de escasez. El emulador Chat PS4 ha sido uno de los temas más comentados entre los jugadores en las últimas semanas. Este emulador ha hecho avances significativos con títulos populares como Bloodborne, Persona 5 y Resident Evil Origin Collection. Pero ahora, lo más impresionante es que ha logrado ejecutar el primer Red Dead Redemption. Un juego que aún no se ha lanzado oficialmente para PC. Juegos como Red Dead Redemption llevan más de una década siendo exclusivos de las consolas. Y aunque ha habido señales de que Rockstar está trabajando en ello, proyectos como Chat PS4 ya han tomado la iniciativa. Gracias a actualizaciones constantes, Chat PS4 ha ido mejorando poco a poco. Por ejemplo, recientemente se solucionaron los problemas de la Skybox, el cielo del juego, que afectaban a las primeras versiones del emulador. Sin embargo, el emulador aún presenta otros problemas importantes, como fallos inesperados, errores de sonido y gráficos. Lo que demuestra que aún no está listo para ofrecer una experiencia de juego completamente fluida. A pesar de estos desafíos, la comunidad de modders está decidida a mejorar Chat PS4 hasta que logren un rendimiento óptimo. Creo que lo que estamos viendo con el desarrollo de Chat PS4 es una señal del gran avance que están teniendo varios emuladores tan exigentes como el de PC4. Con la próxima noticia, veremos otro avance importante que está ocurriendo, pero esta vez para juegos de la consola Xbox One. Ya vimos el progreso que está teniendo el emulador de PC4 y ahora tenemos buenas noticias para el emulador de la Xbox One. Otro desarrollador independiente anunció avances importantes para los juegos de la Xbox One. Los desarrolladores del recientemente anunciado X-Wine One confirmaron que 6 juegos ya son completamente jugables, incluidos Minecraft, Sonic Mania, Limbo y Undertale. Además, muchos más juegos pueden iniciarse hasta llegar a la pantalla de título, como lo son Forza Horizon 2 y 3. Aunque una parte importante de los juegos de Xbox One ya recibieron versiones nativas para PC, unos pocos como Halo 5 permanecen exclusivas en las consolas de Microsoft. Además, los desarrolladores confirmaron que X-Wine One también puede ejecutar juegos compatibles con la primera Xbox y la Xbox 360, abriendo potencialmente el camino a otros juegos clásicos sin ports para PC, como el primer Red Dead Redemption o Ninja Gaiden Black. Pero aquí tengo que hacer una aclaración importante. X-Wine One no es un emulador como tal, más bien es una capa de traducción desarrollado de momento para Windows. Ahora bien, es importante entender la diferencia entre dos conceptos clave en este tema. Los emuladores y las capas de traducción ambos buscan lo mismo, permitir que un juego diseñado para una plataforma funcione en otra. Sin embargo, lo hacen de maneras muy diferentes. Un emulador recrea tanto el hardware como el sistema operativo de una consola específica, de forma que el juego piensa que sigue funcionando en su consola original. Esto es muy complejo porque hay que simular todo el entorno en el que ese juego fue diseñado para ejecutarse. En cambio, una capa de traducción actúa como una especie de intermediario. En lugar de simular todo el hardware y el sistema de la consola, lo que hace es traducir las instrucciones de un juego para que funcione en cualquier sistema operativo. Mira, imagina que un juego desarrollado para Windows utiliza DirectX. En Linux, DirectX no está disponible, por lo que una capa de traducción, digamos Proton, intercepta esas llamadas de DirectX y las convierte a Vulkan, que sí está disponible en Linux. Esto permite que los gráficos se muestren correctamente y el juego funcione casi como lo haría en su entorno nativo de Windows. Estos avances en la emulación y las capas de traducción son emocionantes. Me gustaría saber cómo es que Microsoft y Sony verán esta forma de ejecutar sus juegos exclusivos mediante estas capas de traducción. Espero que no intenten frenar estos proyectos con algún tipo de reglamento legal. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes. Es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo. Nos vemos.